muy buenas a todos chicos bienvenidos a un vídeo nuevo y bueno más bien diría que este es el segundo vídeo que les traigo jugando con un caza o jet anteriormente había subido un montaje con el 10 de ataque y bueno si sienten curiosidad pues pueden verlo en mi lista de reproducción llamado montajes ahora les traigo una especie de resumen de lo que fue mi partida jugando con el caza furtivo con este f-35 muchos dicen que este caza sólo sirve para derivar helicópteros casas de ataque es decir todo lo que se mueva por el aire no pero yo digo lo contrario más bien si puedes manejarlo si puedes hacer maniobras te va a ir bien tanto en el aire como en tierra al final de la partida chicos termine un 18-0 un marcador de 18-0 y ya saben trate de esquivar todo lo que pude y glas el maldito anterior toca pelotas en los misiles busca calor etcétera etcétera por ahí también tuve la suerte de no encontrarme con alguien que sepa hacer maniobras de dogfight y bueno en sí un fin de cosas no así que bueno la cosa es que salió una buena partida me gustó mucho y bueno como sugerencia chicos no crean nada de esas personas que dicen que este recasa furtivo no sirve para hacer daño a ya sea infantería o tanques etcétera etcétera más bien si lo sabes utilizar harás muy buenas partidas así que chicos les dejo con este breve resumen reventar ese like y bueno les dejo con la partida chicos no 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 porque no no ¡Vamos! ¡Ataquen este objetivo! ¡Ataquen este objetivo! ¡Se ha detectado un avión enemigo! ¡Alto! ¡Estoy viendo un avión enemigo! ¡Alto! ¡Ataquen este objetivo! ¡No se traen enemigo al tramo! ¡Ataquen este objetivo! ¡Ataquen este objetivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Lo y sal 시나� Chapter 2! ¡Grussapen este objetivo! ¡Ataquen este objetivo! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!